Música Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cicel, bienvenidos a Crearte Live Hoy vamos a aprender a hacer unos portalentes para los chiquitines A ver, para esto vamos a necesitar Dos cuadros de lo que sería la parte exterior y esta sería la parte interior Ok, vamos a necesitar dos cuadros con las siguientes medidas Sería de 24 centímetros de largo por 15 centímetros de ancho Ok, esto es lo que vamos a necesitar Lo podemos hacer con rotales incluso También vamos a necesitar lo que sería tela de pello extra gruesa Esta es la que iría la parte de en medio Ok, ahora, este sería al momento de costurar Ok, sería nuestro portalentes Si queremos que tenga algún tipo de adorno Tenemos que coser primero la imagen en la parte externa Ok Vamos a hacerlo por partes Y ahorita van a ir viendo el proceso para terminar nuestro portalentes Pasar la obra aquí Y nos va a quedar de este modo Ok Así Aquí lleva el forro interior Forro exterior Y adentro Lo deja así Para que vean ustedes que está el pello Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy con la costura recta Le voy a pasar una costura aquí Y ya tendremos de este modo nuestro guardalentes Ok, miren Así nos quedó Este es, bueno, este es el otro Ok Pero les voy a mostrar Este es el que originalmente les había enseñado y ha cortado Y este Ustedes aquí le ponen un conejito Ustedes le pueden poner acá una motita Un botoncito Ya lo decoran al gusto que ustedes deseen Y es perfecto para guardar los lentes Ok, de los chiquitines Y muy fácil de hacer 20 minutos Y la verdad es para consentir Para regalarle a los niños El día del niño Un cumpleaños O incluso para modernizar un poco Que vayan los niños al colegio Con un nuevo look Ok Este es este Y este para la niña Dado casi ya el modelo Ustedes lo eligen Es un ejemplo nada más Ok Ojo Para que Un tip rápidamente Para cuando peguemos la calcomanía Podemos usar el exterior Con el pello Este Para que nos quede un poquito Por aquí la verdad Se me parro un poquito Pero Bueno Eso es a lo que estamos aprendiendo también Este Bueno entonces Espero les haya gustado Si les gustó Ya saben Regaladme un me gusta Y nos vemos en el siguiente video Bye